Es una caída de todos los indicadores del gobierno, una caída más pronunciada de Cristina Kirchner y de la Cámpora, y sobre todo un fenómeno que es el más dramático de nuestra serie histórica que arranca en 2006, que es la cantidad de argentinos que dicen que dentro de un año el país va a estar peor, casi la mitad. Ahora, Eduardo, en términos de lo que hemos visto en estas últimas horas, el presidente poniendo a Guzmán, redoblando la apuesta sobre Guzmán, aún con todas las críticas, dándole el control de Secretaría de Comercio, viendo hoy que el acto de la UOCRA fue en un municipio que no es afín al kirchnerismo tampoco, ¿empieza a mostrar de alguna manera señales el presidente de, bueno, finalmente querer tomar el rol que tiene que tomar? Bien, sí. Yo creo que hay una diferencia de tono en la interna a partir de que el presidente viaja al exterior y, por así decirlo, empieza a responder con mucho más dureza, más decisiones que toma. Y a mí me parece que hay en torno al presidente un consenso, que no es solo de lo que se llama el albertismo. Creo que también hay, en los sindicatos como se vio hoy, en los grandes sindicatos, también en muchos sectores empresarios y también en parte de los movimientos sociales, porque muchos están pensando, bueno, a ver, Alberto no tiene una proyección, pero Alberto garantiza que no ocurra lo peor, que es que prevalezca Cristina Lacan por ahí, sobre todo, la teoría económica. O sea, Alberto Guzmán, que es lo que yo decía de Guzmán recién. Exactamente. O sea, Alberto, cuando uno analiza, ustedes son periodistas y saben bien, cuando uno habla, ¿no es cierto?, hay incluso muchos economistas que dicen, bueno, no lo está haciendo tan mal, porque hay otra opción que es peor. Y me parece que todo el mundo está esperando que transcurra el tiempo. Ahora, el presidente, porque todos los políticos y los presidentes tienen que tener motivaciones para explicarse por qué hacen las cosas. El presidente es optimista y voluntarista, pero no es el único presidente que es optimista y voluntarista, ¿no es cierto? Los números no le dan, pero sin embargo cree que va a poder alcanzar, la situación va a mejorar y por tanto él, y esto es importante, va a poder cumplir con su objetivo, que es aspirar a la relación. Porque acá hay un tema, ¿no? En el entorno de la vicepresidenta dicen algunos que se sostiene que así como están las cosas, en septiembre explota. Palabra más, palabra menos. Vos lo has escuchado igual que yo. ¿Qué dice por oposición Guzmán y Alberto Fernández? Pongo siempre a Guzmán porque a veces la hoja de ruta de Alberto hoy es Guzmán. Mirá, para septiembre vamos a tener acomodados precios relativos, lo peor ya va a haber pasado, la inflación va a estar declinando, y vamos a empezar a revertir expectativas demostrándole al mercado en la pulseada que finalmente el dólar no fue la inversión deseada y que el dólar no va a estar en 300 como todo el mundo imagina y que acá no hay un salto cambiario y que lo vamos a poder sostener. ¿Eso es posible? Bueno, ahí hay que escuchar más a los economistas. Argentina recibió generosamente del Fondo Humanitario Internacional casi 5 mil millones de dólares para, como dijo el presidente en ese momento, es de no tener que cerrar el lunes los bancos. Ahora, en este momento están fluyendo dólares porque se están liquidando la cosecha, etc. Es el momento, pero después viene la etapa de la sequía y ahí hay que buscarse otros 5 mil millones de dólares o algo similar. Hoy hay un indicador que es que el gobierno está teniendo dificultades para renovar bonos en pesos. Entonces, hay un punto ahí que es la confianza. Si bien hay un cierto consenso en torno a Alberto, yo diría es un consenso más político. El consenso económico es más difícil porque los actores económicos ¿por qué seguían, por lo que dijo el productor? Por la certidumbre o la incertidumbre. Entonces, en condiciones de incertidumbre económica, por más que haya un consenso político relativo bajo el supuesto otra cosa sería peor y tenemos que esperar. Bueno, yo creo que no alcanza. Con lo cual, siempre estamos en la situación precaria a la cual nos hemos acostumbrado a vivir desde el punto de vista político y económico en los últimos años. Y esto no es solamente el gobierno de Alberto, es el gobierno anterior también que entró en crisis en 2018. Es decir, llevamos una cantidad de años con indicadores negativos en una situación precaria que lo es en términos políticos y en términos económicos. Y en ese contexto se está fragmentando la política. Ahora, esa situación precaria en términos políticos y económicos quizá puede de alguna forma tratar de sostenerse en el tiempo hasta finales de 2023. Pero ¿qué pasa con la situación social? ¿Se puede sostener de esta manera? Bueno, eso es una muy buena pregunta con una respuesta que no es segura. Hay igual en juego, no en juego, hay un dispositivo evidentemente de contención, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque si uno compara los indicadores económicos y sociales de la Argentina con el nivel de la protesta social en Argentina, los argentinos o los sectores más necesitados siguen protestando de manera organizada, ¿no es cierto? No protestan como se han visto protestas en Chile, o se han visto en Perú o en otros países. Sigue habiendo una protesta organizada, una singularidad. No está desmadrada la calle. No, la calle no está desmadrada, pero este es un punto importante. Se convierte cada vez más, lo que llamamos la calle, en un interlocutor del consenso. Ese consenso del que hablamos tiene necesariamente que abarcar a la calle. Y si escuchamos lo que dijo hoy Gerardo Martínez, él habló de una convergencia estratégica entre los sindicatos y los movimientos sociales. Ahí había tres representantes de movimientos sociales que tiene el gobierno. Ahora, por afuera quedan otras fuerzas que hay que ver cómo actúan en adelante. Pero por ahora la protesta social es orgánica, lo cual debemos decir, porque los argentinos nos flagelamos siempre, que la condición en la que estamos es una especie de fenómeno deseable, aunque para nosotros inexplicable. Antes de meterme en la oposición, quiero ver la imagen. Javi, ayúdame a apuntalar porque quiero que Eduardo nos describa a qué entiende que se deben a algunas ausencias, si es que hay algún motivo adicional o si es la cabal descripción, como interpreto, de ese cisma en la cúspide del poder entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Podemos ver la imagen? Dale, lo que habíamos hablado. Ahí va. ¿Lo tenemos o no? El paño. Ahí está. La esperanza de que una Argentina mejor... Ahí lo tenemos. Ahora sí. Fíjate, en primera línea, Sergio Massa. Correcto. Que llegó, bueno, ahí sobre la hora, casi a último momento. Juan Manzur, que fue el que convocó, el que le pidió a todos los ministros del gabinete que asistan a este encuentro. Ferraresi. También lo vemos ahí atrás al ministro de Desarrollo Social, Juan Chizabaleta. Matías Culfas. Lámenz. Cioli. También... Jaime Persique, está adelante. Sí, Persique en primera fila, a la izquierda, ministro de Educación. Del ala dura, Paulino, del ala dura del kirchnerismo, los que fueron son Martín Soria, ministro de Justicia. Que sí, pero no. Porque recuerden que Doñate, que asumió el Consejo de la Magistratura, fue candidato a senador por pedido de Cristina Fernández de Kirchner, contra Martín Soria, que quería ser el candidato a senador. Sí. Impuso Cristina. Y después declinaron de la invitación, porque sí fueron invitados, Guado de Pedro, ministro del Interior, que adujo problemas de agenda, Fernanda Roberta de Ancés y Luana Volnovich. Los dos emblemas, en términos femeninos, además, de Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Ahí luego vamos a Uñac, gobernador de Santa Fe, perdón, de San Juan. El único. Claro, eso te iba a decir, el único gobernador presente. Kicillof estaba invitado. No fue. Y no fue. Aclaro que estaba invitado, ¿por qué? Porque Máximo y Cristina no estaban invitados. Quiero marcar también que Kicillof hoy hizo las paces, por ejemplo, con el propio Sujarchuk, que es el encargado del ente de la hidrovía. Tomó licencia, pero sigue siendo, de hecho, el intendente de Escobar. Y cortó la cinta en la ruta 25, todo esto por la mañana. Y ahora Kicillof está con Alexis Herrera, el ministro muy cercano a Masa de Transporte de la Nación, haciendo anuncios respecto al puerto en Bahía Blanca. O sea, entre reunión y reunión, entre encuentro y encuentro, hubiera tenido la posibilidad de. Sin embargo, creo que fue una decisión personal no estar. Claro, está bien. A todas luces, se marca con quién quiso sacarse la foto hoy día. Hay que remarcar por último, Paulino Cortito, que sí tuvo asistencia perfecta en lo que es CGT sindicalismo, ¿no? Porque estuvieron, bueno, Héctor Daer, Pablo Moyano, había algunas dudas en torno a Moyano, estuvo finalmente José Luis Lingeri, Andrés Rodríguez, Carlos Acuña. En ese sentido hubo asistencia perfecta, pero gobernadores, uno solo. Dame una lectura a esto, Eduardo. Bueno, a ver, este es un tablero como de ajedrez, donde se piensan las jugadas, se analiza. Hay tiempo, porque siempre hay tiempo para ver. Primero, no debemos imaginar una lucha despiadada sin mediaciones. Porque cuando yo veía esa foto, uno puede decir, están los albertistas duros, emblemáticos, por supuesto está la Campo y el cristianismo duro, emblemático, pero después hay actores que podrían uno ponerlos en el lugar de mediadores o que no están tan connotados. Por ejemplo, Sergio Massa. Todos analizamos Sergio Massa. Todo el mundo reconoce a Massa habilidad política, capacidad para moverse en ese... Bueno, algunos dicen Massa está más cerca de Cristina, otros dicen Massa tiene un proyecto autónomo, otros dicen, pero Massa estaba ahí en ese carácter. Scioli, que ha estado hace poco con Cristina Kirchner, aunque eso no trascendió. ¿Cuál es el papel de Scioli? ¿Es el papel de un partidario fuerte de alguno de los dos? No. Es similar a Massa en ese sentido. ¿Cómo? Es similar a Massa en ese sentido. Es similar a Massa, ¿no es cierto? Cada uno hace su jugada de acuerdo a lo que considera, dentro de un mundo referenciado, porque evidentemente Alberto y Cristina son protagonistas de una interna y se referencian. Ahora, lo otro es esto, no imaginemos una lucha despiadada, que desde el punto de vista periodístico es muy interesante, pero está llena de reuniones, van, vienen a más. El poder los unifica. ¿Cómo? El poder los unifica, quiero decir. Exactamente. El poder los unifica. Y después, la caracterización. Por ejemplo, uno ve muchas crónicas, efectivamente uno puede decir, Cristina Kirchner, en general, es la representante de lo que podemos llamar más académicamente un populismo radicalizado o un populismo de izquierda. Pero que esto no nos impida ver que Cristina Kirchner un día se saca la foto con el embajador de Estados Unidos y otro día con la jefa del comando sur del gobierno de Estados Unidos. Quiero decir, el juego es un poco más amplio. Dentro, Paulino, tomo lo tuyo, del ámbito del poder, y ahí viene, antes que me lo preguntes, que el poder está dando un espectáculo que está siendo objetado por un actor político nuevo, que es los libertarios, o Javier Milei, que está diciendo, pero ustedes actúan así, el paraguas de ustedes es el poder, el poder está financiado por todos los argentinos, etcétera, etcétera, y ustedes están insatisfechos mientras que ellos se dan estos lujos. Y esta es la pregunta que uno debería hacerle al gobierno y a la principal oposición de si no son conscientes de esta interpelación y no pueden, de alguna manera, revertir una conducta que desde el punto de vista de lo que muestran las encuestas no les está favoreciendo, más bien está favoreciendo al que interpela. Y un dato más, no hubo intendentes, se me pasó por alto eso, y te lo quiero decir, no hubo un solo intendente. Intendentes que siempre fueron el límite, se suponía, del poder, al igual que los gobernadores, pero que nunca fueron el emergente, que se jactaban de tener. Ahí hay una cosa importante que creo que podemos analizar, preguntándonos, no hubo intendentes y tampoco hubo gobernadores, ¿qué son ellos en el tablero político? Ante todo, administradores. Y los administradores tienen que tener mucho cuidado, y los intendentes más, que no solamente administran, sino que están del otro lado de la ventanilla. Bueno, pero también hay muchos de esos administradores que tienen aspiraciones. Sí, 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 sí. Y ellos, a ver... Digo que quieren jugar también con ese poder, ¿no? Ellos juegan, pero digamos, también yo creo que en distintas ligas, ¿no es cierto? Claro. Hay la llamada liga de los gobernadores, tampoco esas ligas están totalmente unificadas. Yo diría esto, ¿no? Este es un momento, siempre pasa antes de las elecciones, pero en este momento que parece que hubiera un cambio de época, la excitación de fantasías de poder en los distintos actores que son extraordinarias, todos... Quieren aspirar a... A. O aspiran a... Exactamente. Nunca hubo tantos candidatos 18 meses antes como probablemente ahora, pese a que nunca hubo tanto rechazo hacia la mayoría de ellos como... Sí, pero además, como yo digo coloquialmente, hay una enorme cantidad de anotados al sillón de Rivadavia que no se dan cuenta que el sillón de Rivadavia es una silla eléctrica en estas condiciones, pero bueno, aspiran a eso, está bien. Es parte de la política y de la pasión de la política. Ahora, en tanto la Argentina no resuelva sus problemas estructurales, cada vez la legitimidad de ejercicio de los gobiernos va a ser más corta. Y eso es lo que le señaló Cristina a Alberto. Y es lo que le pasa a Boric, y es lo que le pasa a Castillo. Y es lo que le pasó a Macri. Y es lo que le pasó a Macri, y es lo que le pasa a Lazo. Es una máquina de devorar proyectos políticos a América Latina en este momento. Incluso Biden. Sí, por supuesto. No, claro, bueno, sí, podemos ampliar. Eduardo, enorme placer. No, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Ahí está, Eduardo Fidanza con nosotros asayunados a pensar. Ya está el querido Carlitos Regazón y Doc, cómo estamos, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? En un ratito nos metemos lleno de los temas médicos. Ya está la doctora Fátima Silva, y además tengo una pequeña licencia que me pedí de viernes, que todo el grupo me acompaña, y mucho agradezco. Es una jovencita, muy jovencita. No es el futuro, también es el presente. Porque siempre se dice, es el futuro, también es el presente. Es distinta, es original. La vamos a descubrir juntos. Porque también en la Argentina, de los que no saben la tabla del dos y terminan en el secundario, también en la Argentina de los ni ni, ni que estudian ni que trabajan, también existen los que no saben.